Hola amigos, hoy nos encontramos en un lugar especial y es que estamos en la iglesia universitaria. Aquí se lleva a cabo lo que es la semana de oración Camina con Jesús. Y por ello vamos a preguntarle a los estudiantes cómo ha sido su experiencia durante esta semana. Esto es Dal 100. Esto es Dal 100. 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 Bueno, estamos aquí con mi queridísimo amigo Joan. Joan, cuéntanos qué estudias y en qué semestre vas. Estudio Comunicación Visual, este es mi séptimo semestre. Oye, ¿y qué te ha parecido esta semana de oración? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues la verdad ha estado muy bueno, sobre todo porque es una conexión no solamente con Dios directamente, sino también con las demás personas, porque podemos compartir el mensaje de salvación también a las demás personas. Hola amigos, nos encontramos aquí con... Kenia. Y... Nicole. Chicas, quiero que me cuenten qué estudian y qué semestre vas. Yo estudié la carrera de odontología y ya voy en séptimo semestre. Yo estudio medicina y voy en tercero. Ok, oigan, ¿y cómo les ha parecido? ¿Cuál ha sido su experiencia durante esta semana de oración? Bueno, pues esta semana de oración sin duda ha sido de gran bendición porque hemos podido pues seguir escuchando acerca de la palabra de Dios, tanto por música, por medio del orador, por medio de las dinámicas diferentes que han hecho de oración todos los días y es una manera que tenemos para conectar con Dios. Bueno, a mí lo que más me ha gustado es que ha sido como un momento en el que hemos podido distanciarnos de las actividades normales de todas las semanas y tomar un tiempo distinto para venir a la iglesia y pues adorar juntos a Dios. Estamos aquí con Andrey. Andrey, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio medicina y voy en quinto semestre. Oye, ¿y qué te ha parecido o cuál ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? Bueno, en lo personal me ha ayudado bastante porque pienso que nos ayuda a tener un tiempo con Dios. A veces lo olvidamos. Entonces, en lo personal me ayuda a tener un tiempo especial y únicamente para mi Dios. Estamos aquí con... Naomi. Naomi, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Comunicación y medios en primer semestre. Ok, muy bien. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? Pues al principio fue raro que no tuviéramos un predicador de manera presencial, pero me he estado adaptando a esta modalidad y la verdad me he estado gustando mucho. Bueno, estamos aquí con Abigail. Abigail, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio medicina y estoy en tercer semestre. ¿Y cómo ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? Pues ha sido una experiencia muy bonita después de tanto estrés a la escuela y venir aquí a apartar un tiempo para venir a la iglesia y estar en comunión con Dios, se me hace algo muy bonito. Estamos aquí con Cuervo, un fiel conquistador, guía mayor. Cuervo, cuéntanos qué estudias y en qué semestre vas. Estudio teología, voy en cuarto año y ahí andamos. Ahí andamos. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? ¿Te ha gustado? ¿Has sentido que has crecido espiritualmente? Cuéntanos. Creo que esta semana, sinceramente y personal, ha ayudado mucho porque cada noche puedo recordar y conectarme con Dios. Algo que tal vez no se puede hacer todas las semanas por el ajetreo de las actividades, pero cada día que vengo aquí siempre estoy conectado con Él. Estamos aquí con César. César, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Psicología clínica en primer semestre. César, ¿y cómo ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? Ha sido muy bonita, los temas me han gustado mucho y la congregación se la pasa muy bien. Estamos aquí con... Samantha. Samantha, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Educación preescolar y voy en primer semestre. Oye, muy bien. Oye, ¿y qué te ha parecido esta semana de oración? Ya que es tu primera semana de oración porque eres de primer año, ¿no? Pues es una experiencia muy bonita. Es bonito también venir a la iglesia a tomar descanso de nuestras actividades y poder reflexionar en nuestra vida espiritual y poder tomar todos los consejos y las cosas que se nos dicen para poder seguir mejorando y llevar una vida mejor con Jesús. Estamos aquí con... Oscar. Oscar, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio teología y voy en tercer semestre. ¿Cómo ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? Pues la verdad ha estado muy bien, muy buena espiritualmente, me ha ayudado a crecer todavía. Estamos aquí con mi amiga Jorlin. Jorlin, cuéntanos qué estudias y en qué semestre vas. Bueno, estudié la carrera de comunicación y medios en el séptimo semestre. Muy bien. Jorlin, ¿y cómo ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? Bueno, mi experiencia en la semana de oración ha sido muy enriquecedora, recalcando una parte muy importante que han sido los premios y las dinámicas, que me ha parecido algo muy diferente y que nos motiva a nosotros como estudiantes a participar y poner atención. Estamos aquí con... Rafael Espinosa. Rafael, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estoy estudiando teología y estoy en el séptimo semestre. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? Pues creo que la experiencia esa ha sido muy grata. He tenido la oportunidad de escuchar los mensajes de la palabra de Dios a través del pastor y pues nos ayuda a poder tener una mejor relación con Dios. Estamos aquí con Rachel. Rachel, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Voy en quinto semestre de medicina. Rachel, ¿y cómo ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? Pues la verdad, la semana pasada de medio semestre estuve muy estresada, muy cansada, la verdad. Y durante esta semana de oración ha sido un tiempo como de relajarme y sí me ha servido de estar en más contacto con Dios. Además de las matutinas dentro del dormi, venir acá y sentir la paz que te da estar dentro de la iglesia y estar con tus amigos, es muy relajante. Bueno, nos encontramos aquí con... Ariana. Jessica. Y... Sharon. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Educación preescolar y séptimo semestre. Igual séptimo semestre y educación primaria. Estudio educación preescolar y igual estoy en séptimo semestre. Ok, chicas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les ha parecido o cuál ha sido su experiencia durante esta semana de oración? Pues yo creo que muy interesante para nosotros los jóvenes porque nos encontramos un poco más con Dios, sabemos por qué rumbo seguir y qué es lo que debemos hacer en cuestiones de diferentes casos. Yo pienso que nos la pasamos tranquilos, la disfrutamos porque estamos un poco más libres de tareas. También me han parecido muy interesantes los llamados que han hecho. Bueno, en lo personal ha sido de gran bendición porque creo que los temas que ha dado el pastor es para los jóvenes y que nos ayuda para tener cualquier problema que tenemos y creo que es un gran privilegio tener esos temas de interés. Bueno, nos encontramos aquí con... Ana. Yael Lanaite. Por lo que veo, están en la prepa. ¿En qué año van? Estamos en el primer año, las dos. ¿En las dos? Ok, muy bien. Chicas, ¿y a ustedes cómo les ha parecido o cuál ha sido su experiencia durante esta semana de oración? Están muy bonitos los temas. Creo que me pueden identificar con muchos de los temas que ha predicado el pastor y pues me inspiran a acercarme más a Jesús. ¿Qué bonito y tú? Sí, igual como es algo que yo también quería decir que siento que los temas han estado muy bien enfocados hacia los jóvenes y es por eso que me he podido sentir igual identificada con muchos de los temas y pues ha estado muy bonita. Definitivamente ha sido una bendición para todos. María, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estoy estudiando negocios internacionales, es mi tesis de metro. Ok, oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia durante esta semana de oración? Muy bien, me captó la atención, la predicación que da el pastor y las llamadas que hacen. Me gustó. Vamos a leer los comentarios que nos dejaron aquí en el Instagram y es que David-Murcia120 nos dice que él estaba pasando por algunos problemas y gracias a la semana de oración pudo encontrar paz y esperanza. Y creo que ese es el objetivo de la semana de oración, así que qué bueno, David, que has podido disfrutar mucho de esta semana de oración. Aquí seguimos leyendo sus comentarios, aquí Karina nos dice que gracias a la semana de oración se volvió una persona que tiene mucho gozo en su corazón. Qué bonita respuesta, Karina. Espero que sigas podiendo disfrutar de esta semana de oración. Y a todos ustedes que nos están viendo, les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales de UMTV, en Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que puedan seguir disfrutando de esta semana de oración y que sea de mucha bendición para sus vidas. Nos vemos en el siguiente capítulo de AL 100. Esto fue AL 100.